Del 24 al 26 de octubre se realizará la edición 11 del Festival Guerrerense de Música Popular Rafulcrayem Sánchez en honor al reconocido cantautor tasqueño de la primera mitad del siglo XX de la Bohemia en México, Rafulcrayem Sánchez, y que para este año será condecorado el músico Francisco Avilés quien recibirá la presea de plata que desde 2001 se entrega a quienes han dado su vida por la música. Con la participación de grupos de rock, jazz, corridos tumbados y otras expresiones se estará realizando este homenaje al creador de la canción de Taxco de mis amores y camioncito flecha roja. Y los invito a que estemos empáticos en festejar estos días, que estemos contentos y contagiemos a la gente para que pronto se acabe esto. Taxco es más que plata decían por ahí, entonces vamos a vivir este festival con todo el corazón, con todo el amor que le tenemos y bueno pues invitar a todos los tasqueños que participen, así como les encanta llegar al Zócalo y sentarse y escuchar Taxco de mis amores, que es nuestro himno, con la filarmónica que también tiene otras dos piezas como camioncito flecha roja y muñequita mía. Entonces participemos en estos eventos. también estarán presentes algunos cantantes de Guerrero en estos tres días de fiesta y música en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.